Continúan los censos de personas vulnerables que recibirán su apoyo del gobierno federal Informó el diputado local por el distrito 7 por Morena Moisés Reyes Sandoval Quien precisó que la intención es que nadie se quede sin recibir el beneficio Si reúne los requisitos Bueno ahorita estamos concentrados en apoyar al gobierno federal En estos censos son los censos que están realizando encuestadores que les denominamos servidores de la nación Los cuales son hombres y mujeres voluntarias que están recorriendo todos los distritos de Acapulco Todas las zonas rurales urbanas de Acapulco y del estado de las 7 regiones Para poder llevar pues estos censos y tener estadísticas directamente de las personas que se encuentran discapacitadas Adultos mayores, madres solteras Dijo que la indicación del presidente de México Andrés Manuel López Obrador Es que todos reciban su apoyo de manera correcta Ya que así lo prometió en su campaña política Con estos censos nosotros podremos saber quiénes son y cuántos son las personas que necesitan los apoyos La verdad es que nosotros con estos programas estamos pretendiendo impulsar en el país a más de 2 millones de jóvenes que actualmente no estudian y no trabajan Por medio del programa Jóvenes Construyendo tu Futuro Que será un programa que se les apoyará con 3.600 pesos durante un año a jóvenes que aprenderán algún oficio Moisés Reyes Sandoval indicó que seguirán realizando estos trabajos de una forma directa a los beneficiarios Para evitar la intervención de personas que en gobiernos pasados lo realizaban a cambio de una cooperación aportada por quien recibía el beneficio Noticieros Televisa Nereo Galindo Hernández